La Novia Perfecta Bien, señoras, ya casi lo tenéis. Os habéis esforzado mucho estas últimas seis semanas por muchas razones. Seamos sinceras, queréis estar guapas con el vestido, ¿verdad? Sí. Aquí, deprisa, deprisa. Pero como prometí, en esta clase hemos tratado mucho más que solo la parte exterior. También ha sido sobre la parte interior. ¿Quién está preparada para casarse? Hola, Daniel Counter. Yo, Claire. Ah, Counter, qué simpático del gimnasio Counter. Es lo que pretendemos. Así que ese es el entrenamiento para novias. Eso es. Mi novio me ha apuntado por sorpresa, pero no me dijo en qué consistía. Una de las clases más populares. Seis semanas, tres días por semana, con Molly Whitex, consejera matrimonial. ¿Era consejera? Oh, sí. Combina ejercicios con yoga y da lecciones sobre compartir y comunicar. Y hace que los novios participen en algunas sesiones para que trabajen en pareja. Un esfuerzo de espanto. No, de espanto no. Vale. Esfuerzo, sí. Quiero que podáis volver la vista atrás y digáis, estuve dispuesta a confiar. Fui capaz de compartir. Logré ser totalmente sincera. Pude aprovechar cosas de mi pasado que me hicieron fuerte y soltar todas aquellas cosas que me detenían. Muy bien, señoras, cuclillas. Y lo más importante, he sido feliz. Aguantad ahí abajo. Reclutas del entrenamiento de novias, os lo merecéis. Ahí, cuatro más. Más abajo. Tres más. Dos más. Sí, muy bien. Aguantad ahí. Notad cómo duele. Aguantad, aguantad. Uno más. Aguantad ahí. Notad el dolor. Yo estoy con vosotras. Uno más. Lo habéis conseguido. Felicidades a todas. Muy bien. Bienvenida a la gimnasia. Eh, Molly. ¿Sí? Me ha llamado mi hermana. Tiene una amiga que quiere apuntarse a tu entrenamiento. Se acaba de comprometer. Hay una lista de espera de tres meses. ¿Añade otro grupo? No puedo añadir otro grupo. Claro que sí. El gimnasio es mío. Hago los horarios. Yo tengo el programa. Entonces sabrás que doy clase en cuatro grupos, en dos de kickboxing. Y además, cubro la clase de spinning de Nicky de baja por maternidad. No he oído un no. Pondré un cáter y me quedaré a vivir aquí. Sí, pues sin oír un no. Y como nunca estoy en casa, se me mueren las plantas. Molly, todos quieren apuntarse a tu entrenamiento. Es innovador y divertido. Lo haces tan bien y eres tan guapa. ¿Te has hecho algo en el camino? Eres incorregible. Eso es un sí. Te propongo un trato. Mañana iré a la boda de una antigua clienta. Iba a saltarme el banquete para poder estar aquí para la clase de spinning. Si tú cubres esa clase, le haré un hueco a la amiga de tu hermana en el grupo que empieza el lunes. ¿Eh? ¿A dónde vas? A ponerte un catre ahí detrás. ¿Eh? ¿Qué te parece? Es bonito. Si no me has mirado. Sí, te digo que es bonito. Vale. Bien. ¿Qué me dices de este? Genial. No sé qué haría sin ti, hermanita. ¿No tendrías que ayudarme a encontrar vestido? Eres mi dama de honor y me caso en seis semanas. Sí, pero antes tengo una boda mañana. Vale, vale. Tranquila. Oye, siempre puedes posponer la boda si crees que esto es muy precipitado. Lo dices porque Reni no te cae bien. ¡Reni me cae bien! Perdona, quería saber si estás segura. Lo estoy. Y por eso he aceptado hacer tu entrenamiento, para que me convierta en una supernovia, ¿no? No, tiene que prepararte para el matrimonio. Entonces cuando lo acabe sabré qué voy a hacer. ¿Qué pasa? No ibas a deshacerte de él. Han pasado casi dos años. No hay mucha salida para vestidos de novia plantadas en el altar. Te juro que si algún día me encuentro con Steven, pues tú ya menos. Era consejera matrimonial y no supe ver que el hombre con quien iba a casarme no quería casarse conmigo. Lección, relaciones, nivel básico. Muy bien. ¿En qué clase te enseñan a soltar el pasado y perdonarte a ti misma? Ya lo hice. En serio. Lo estoy trabajando. Por eso mismo me dedico a esto ahora. La terapia de pareja trata de resolver problemas cuando aparece en mi clase, trata de resolverlos antes de que empiecen. Me ayuda a mí tanto como a mis alumnas, así que si alguna vez vuelvo a recorrer el pasillo hacia el altar, habrá alguien allí esperándome. Ah, sí. La meta de la relación. Pero para llegar ahí, tienes que tener alguna cita con alguien de vez en cuando, ¿no? Estoy demasiado ocupada para salir. Pero mañana vas a una boda. Lo ideal para conocer a un tío. Oh, y conocerás a un montón si te pones este. Sí. Ah, sí. Es maravilloso. Sí. Sí, porque vengo aquí. Ah, sí. Qué divertido. Maravilloso. Pero no te hablo de un respiro. Sí. Claro, claro. Encantada. Ah, hola. Sí. Bueno, vale. ¿Cómo está? Ya está. Ya está. Siéntese. Como siempre, un placer. Sí. Claro. ¿Has visto? Mira, ¿quién está? No sabía que venía. No sabía que venía. No sabía que venía. Por aquí no pasan los años, eh. ¿Estás igual? Claro. Estás muy guapa. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, amigos. ¿Qué pasa? ¿La boda se hará en la cocina? Una idea interesante. No sé si cabrá la banda, pero... Díselo. No, díselo tú. Que os diga qué. Dile que da mala suerte que el novio y la novia se vean antes de la boda. Dile que es una superstición de la época de los matrimonios concertados. Bueno, esta boda se está poniendo muy interesante. Creía que me pasaría el rato haciendo fotos. Esto es más divertido. ¿Quieres tomártelo en serio, Nick? Ah, chicos, vamos. Brendan, te conozco desde el instituto. Y a ti, Elizabeth, te conozco desde... que perdiste el sentido común y empezaste a quedar con este trabajo. Así no ayudas. Lo que quiero decir es que os conozco a los dos. Tú pierdes los nervios en situaciones estresantes. No es cierto. Buen ejemplo. Elizabeth, cuando eso sucede, tú siempre lo tranquilizas. Sí, tengo práctica. Exacto. Y como esta discusión no puede ser por verse o no antes de la boda porque es ridículo, ¿por qué creéis que es? Brendan, quiero compartir que la razón por la que quería verte era para estar segura de que mantenías la calma. Elizabeth, quiero compartir que estaba muy tranquilo hasta que has intentado verme. ¿De verdad? Sí. Dame la mano. Cariño, te quiero. No quiero pasar ni un minuto más sin estar casada. No me mires. De acuerdo. Vale, no te miro. ¿Qué es eso del compartir? Un ejercicio que hemos aprendido. No tendríamos que dejar de hacerlo. ¿Ya estáis listos? Sí. Lo estamos. Sí, estamos bien. No, 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 pero ¿por qué? Te lo he dicho. Vale, perdona. Te lo he dicho. Hazlo por mí. ¿Brendon? ¿Qué? ¿Preparado? ¿A dónde vamos? Vamos a ver a una dama encantadora con un precioso vestido blanco y cometiendo el error de su vida. Es broma. Es broma. Te quiero muchísimo. Yo también te quiero. Hola, Molly. ¿Brendon? ¿Va todo bien? He recibido tu mensaje. Ya está, crisis superada. ¿Estás segura? Lo estoy. Serán los nervios de antes de la boda, como decías. Bien, me habías preocupado. No tienes por qué. Solo hemos dejado de comunicarnos unos minutos. Nos han hecho ver que era una tontería y hemos hecho lo que nos enseñaste. Solo ha faltado el balón terapéutico. Tengo uno en el coche. Creo que no hará falta. Porque sé que es lo importante. ¿Y qué es? Estoy maravillosa con este vestido. Sí, ya lo creo. En serio, Molly. Estamos aquí gracias a ti. Es vuestro esfuerzo. Yo os facilité el espacio. ¿Vamos? ¿Lista para casarte? Puedes estar segura. No. 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 No need the light nor strength You've never been able to tear Every burden lifted by your stare It's as if I never left you Only season's gonna change you So wrapped up in your senses And there's all assistance I can't ask you ¡Gracias! ¿Por qué no estás bailando? ¿No hay nadie con quien bailar? Seguro que sí. A ver... Nick, ven aquí. Ven. ¿Molly? Molly, este es Nick. A bailar. Oh, no, 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 no. No he probado a bailar y hacer fotos a la vez y nunca sale bien. Sí, Nick, ya has ido a bastantes bodas, sabes que no se discute con la novia. Además, creo que hay una ley que dice que en la pista de baile hay que bailar. Pues parece que no tengo elección, tendrás que coger la cámara. Ten mucho cuidado. Vale, muy bien. Supongo que... ¿De acuerdo? Me llamo Molly, como te ha dicho. Nick, un placer conocerte a la fuerza. Un placer conocerte a la fuerza también. Seguro que no imaginabas esto cuando aceptaste el trabajo. No, nada me sorprende ya con estos dos. Lo que me sorprende es que no me haya hecho tocar la marcha nupcial cuando iba hacia la tarde. ¿Eres músico? No, y mucho menos. Y como puedes ver, tampoco buen bailarín, pero... Mírame, aquí estoy. ¿Y tú de qué conoces a la parejita? Elizabeth ha sido clienta mía. Dirijo un entrenamiento para novias. Ah, pues será el destino. La entrenadora que prepara a novias y el fotógrafo de boda. La pareja perfecta. ¿Cuánto tiempo hace que...? ¿Cuánto llevas haciendo esto? Ah, ya lo sé. No lo suficiente. No es culpa mía, es de mis padres. No tengo ritmo, es genético. No sé qué pasó. Me refiero a fotografiar bodas. Sí. Vaya, qué vergüenza. Varios años, creo. Intenté ser un fotógrafo serio, en galerías y todo eso, pero tuve un problema con lo de ser artista muerto de hambre. Me gusta comer. Ah, comer, está bien. Sí, es verdad. Perdona, ¿te he pisado el pie? No necesito ese pie, tengo otro. Es bueno saberlo, ahora apuntaré al otro. ¿Sabes? Creo que ya no está mirando, podemos salir huyendo. ¿Nos atrevimos? Sí, valor, ánimo, baja la cabeza, sígueme. Te he dicho que no era buen bailarín, vamos. Ya está, lo hemos conseguido. ¿Deberíamos cruzar la frontera? ¡Oh, mierda! He olvidado el pasaporte. Error de principiante. Nos arriesgaremos a quedarnos aquí de momento. Vale, pero si nos caza y nos obliga a hacer el baile de los pajaritos, será culpa tuya. De acuerdo. Sí. Así que, fotógrafo de bodas. ¿Y te gusta? Sí, me gusta. Porque me encanta documentar estos días, son recuerdos que se guardarán toda la vida. No me malinterpretes, me encantaría exponer en un museo o galería o algo así, en una pared y contar historias que la gente pueda ver y así. Me he dejado llevar, hablo mucho, sí. No, no, está bien. No, tengo una idea mejor, háblame de ti, ¿qué te hizo querer ser la sargento de reclutas nupciales? Vale. Pues, quiero ayudar a la gente a que su matrimonio vaya bien, y no solo con flexiones. Vaya, menos mal, ya temía que me obligaras a hacer unas 20. La noche es joven. No, no es que no pueda, sí que puedo, soy fuerte a la vista esta, haría 20 como si nada, pero prefiero no hacerlo. Ya, deberías venir a mis clases. No, creo que no, pero es apasionante. ¿Y cómo llegas a esto del entrenamiento prematrimonial? Es una larga historia. Sí, tenemos un minuto antes de que la canción acabe y Elizabeth venga a cazarnos. Más larga que eso. Ya veo, una larga historia. También tengo algunas que te puedo contar. ¿Algún día podría escucharlas? No existen canciones tan largas. Pero, ¿sabes qué? Tengo una idea. Conozco a muchas novias a las que les iría bien un entrenamiento, y tú a muchas que necesitan un fotógrafo aceptable. Creo, creo que podríamos vernos un día y no sé. Sí, claro, me gustaría. Bien, pues lo haremos. Ahora debería volver adentro. No creo que me pagues y me quedo aquí charlando contigo toda la noche. Es probable que no. Ya. ¡Nick! 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 ¡Queremos una foto! ¿Qué? ¡No puedo oírte! Vale, enseguida voy. Será mejor que vayas. Yo creo que seguiré con el plan de fuga. Sí, fantástica idea. Molly, encantadísimo de conocerte. Igualmente. Bien. Gracias por rescatarme de mi estatus de florero del baile. Es lo mínimo, por dejarme bailar sobre tus pies. Gracias. Bueno, me tengo que ir. Adiós. Sí. Hola. ¡Shh! ¿Por qué me haces callar? Veo un programa sobre bodas. Ay, últimamente es lo único que ves. Ah, sí. Voy a casarme. ¿Sale algún fotógrafo guapo en ese programa? ¿Algún fotógrafo? Un momento, ¿a qué viene esa sonrisa? ¿Qué sonrisa? ¿Estoy sonriendo? Sí, y no solo estás sonriendo. Estás embobada. ¿Has conocido a alguien? ¡Y he conocido a alguien! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! Pues se llama Nick. Me gustan los nombres de una sílaba, están de moda. Y es fotógrafo. Bien. Interesante, artístico. Es gracioso, ingenioso, de esos hombres de mente rápida. El sentido del humor es crucial. Pero te has dejado lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Es guapo? Eso no es lo más importante. Pero sí, es muy guapo. Estoy entusiasmada con esta clase. Mi amiga de aquí venía y me dijo que es lo mejor que había visto nunca. Algo que te cambia la vida. Ah, me llamo Quinn, por cierto. Lisa. Claire. Mike. Mike. Ese sí que es original. ¿Qué? Oh, no. Mike es mi ayudante, que no puede seguir unas simples instrucciones. Soy Abby. Hola. ¿Y cómo has conocido tú estas clases? Ha sido idea de mi prometido. Cree que trabajo demasiado. Ah. Eh, ¿y qué hay de ti? Molly amenazó con llamar a mis padres y no venía. Oh, Dios mío. Dicen que es muy severa, pero... No, no, no. Molly es mi hermana. ¿Tu hermana? Lo llevamos claro. ¿Por qué? Porque intentará devolverte todo lo que le hiciste de pequeñas. ¿Qué le hiciste? Atención todas. Soy Molly White. Comenzaremos dentro de unos minutos, así que coged sitio, estiraos, preparaos para trabajar. Ey, quería recordarte que hoy debo ir con cuidado por mi espalda. A tu espalda no le pasa nada. Sí que le pasa. Oye, tengo un problema con mis discos. No es poca cosa. A estirar. Hoy estás muy guapa. A estirar. Vale. Sí, lo llevamos claro. No. Nick. Esperad, vuelvo en un momento. Entonces, firmo aquí. Oh, Molly. Es la amiga de mi hermana. Jenna, te presento a Molly. Ella dirige el entrenamiento. Hola, Molly. Te agradezco que me hayas hecho un hueco. Sí, de nada. Estamos a punto de empezar. ¿Por qué no bajas ya, vale? Deja que te presente a mi prometido. Será un momento, ¿vale? Eh, Nick, cielo. Nick. Oh, sí. Nick, te presento a Molly. Molly, mi prometido. El mundo es un pañuelo, ¿eh? Sí, es diminuto. Es microscópico, en realidad. Nos conocimos en la boda de Berendon. Sí, sí. Pero nosotros... Bailamos. Sí, es que se puede llamar así. ¿Bailaste con mi novio? Sí. Bueno, yo... Yo... Pero fue culpa de Elizabeth, ella... Oh, no, no, no. Lo siento por ti. He visto bailar a Nick. No es una maravilla. Pues no. Dos pies izquierdos. Dos pies izquierdas. Chicas, estoy aquí delante. Puedo oír lo que decís. No me pierdo nada. Oh, cielo. Lo siento mucho. Hay otras cosas que se te dan bien. Sí. Así que os conocisteis y aquí estamos ahora. Tiene gracia. Tiene gracia. Como los dos estamos en el sector de las bodas, pensamos en compartir clientes. Genial. Te dije que la charla con mi padre sería útil, haciendo contactos. Por favor, no empieces con eso. Intento convencerle para que entre en la empresa de inversiones de mi padre. Y yo le recuerdo que no tengo ni idea de banca de inversiones porque soy un fotógrafo. Fotógrafo. Lo sé, y eres muy bueno en lo tuyo. Pero cuando se trata de negocios... Soy aún peor que bailando, es verdad. ¿Qué, Molly? ¿Empieza la clase? Sí, sí. Vamos a empezar. Muy bien. Paso a por ti en una hora. Sí, vale. Adiós. Adiós. Molly, me ha encantado volver a verte. Quedemos para ese café. A ver si esto funciona. Sí, genial. Me encanta el café. No es verdad. Mucho. ¿Podemos hablar? Sí, sí, por supuesto. Adiós. El horario de estas clases... Hola. ¿También estás en el grupo? Sí. Hola a todas otra vez. Soy Molly White. Empecemos con vuestro entrenamiento para novias. Es nupcial porque todas sois novias que vais a casaros con hombres fantásticos. Supongo que lo son. No los conozco. Al tuyo, sí. Sí. Y parece fantástico. Lo es. Lo es. Bien. Como sabéis, es un curso de seis semanas y cada semana nos centraremos en uno de los seis principios fundamentales. Confianza, comunicación, sinceridad, compromiso, compartir y perdonar. Algunas veces estaremos solo nosotras y otras veces invitaremos a vuestros novios. ¿Sí? ¿Nic tiene que venir a clase? Ah, sí, sí. Será, será divertido. Muy, muy divertido. En cualquier caso, vais a aprender. Vais a trabajar duro. Y todas vais a estar espectaculares. Coged un balón suizo y vamos a empezar. Vamos a empezar. Madre mía, esto ha sido duro. Esto ha sido muy duro. Necesito una ambulancia. Te ríes, pero necesito una ambulancia de verdad. Una sesión fantástica, Molly. Gracias. No sé cómo agradecerte que me apuntaras en el último momento. Me alegra ayudar. Podría haber esperado. Hace tiempo que salimos, pero nos hemos comprometido hace unas semanas y ni hemos puesto fecha. Estoy dispuesta a hacer todo lo que pueda por asegurarme de que tengamos la boda perfecta. A veces son las imperfecciones lo que hacen inolvidable una boda y el matrimonio más realista. Interesante, pero creo que puedo conseguirlo. Mi hermana Karen se casó hace casi un mes y toda la familia pensó que fue la boda perfecta. Y sé que yo puedo superarla. No creo que una boda deba ser una competición. Es Nick. Si lo convierto en el novio perfecto antes de la boda, todo será fácil. Te veré el jueves. Hasta luego. Me doy una ducha rápida y nos vamos. Sí, sí, claro. Te esperaré. Muy bien. Molly. Molly. Sí. ¿Quieres que vaya a buscarla? ¿Te importa? Tiene clase en cinco minutos y tengo que estar en el mostrador. Sí, sí, claro. Ya pues. Volveré enseguida. Hola. ¡Molly! ¡Molly! ¡Eh, eh, eh! ¡Molly! ¡Hola! ¿No me oías llamarte? No, hay mucho ruido aquí fuera, con la lluvia y el tráfico. Sí, ensordecedor. Pero, ¿a dónde vas con esta lluvia? Sí, solo aquí fuera. Es que Daniel me ha pedido que viniera por ti. Tienes otra clase en cinco minutos. Sí, mi clase. Es lo que me gusta hacer entre clases. Salir... salir al aire fresco y mantener pulsaciones. Genial. No quiero decir nada fuera de lugar, porque aún no nos conocemos bien, pero parece como si estuvieras molesta por algo. ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy bien. ¿En serio? No. Pero, ¿es por mí, por algo que he hecho...? No, 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 no. Cuando nos conocimos en la boda, no sabía que... No sabía que estabas comprometido. Oh. Sí. Yo entiendo que cometieras ese error. Ha sido culpa mía. No, 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 perdona. No es culpa tuya, es culpa mía. Malinterpreté totalmente la situación. Eh... pensé que estabas... o sea, me pareció que los dos estábamos... Ya, en ningún momento fue mi intención. Malah, hubiera sabido que tu novia iba a venir a mi entrenamiento. Para ser sincero, no lo he sabido hasta esta mañana. Quería sorprenderme. Yo me he sorprendido. Lo siento mucho. Olvidemos que esto... Vale. ...ha ocurrido. Vale. Olvidar. Eso es. Vendrás a un par de clases y eso será todo. Eh, Nick, ¿le has dado la noticia a Molly? ¿Qué noticia? He contratado a Nick para que haga un reportaje del gimnasio. Renovaremos la web, folletos, todo. Estará aquí unas cuantas semanas. Lo ves, eso pasa cuando haces contactos. Te haré un magnate aunque me cueste la vida. Sí. Creo que el trabajo en el gimnasio es fantástico, Nick. Pero sigo pensando que la empresa de mi padre sería algo más conveniente para ti. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No quiero trabajar en la empresa de tu padre. Es igual. La semana que viene tenemos cita con la prueba de catering. Tenemos que pensar un local y puede que quieras un smoking a medida. Eso puedo hacerlo. Oh, no puedes. Antes tengo que encontrar un vestido de novia. Eso quería decir. Mala idea. Míralo de esta forma. Acostúmbrate a la idea de que mis necesidades van siempre primero. Es broma, cariño. Sí, naturalmente. Oye, ¿cómo va ahí dentro? Despacio. ¿Por qué? Porque alguien me ha torturado en clase esta mañana y no puedo ni levantar los brazos por encima de la cabeza. Lo siento. No lo sientes. No lo siento. ¿Sabes qué? Uno de estos días amotinaré a las chicas y habrá un levantamiento contra ti. Eso es lo mínimo que puedo esperar. Y creo que se apuntarán todas, excepto Jenna, quizá. Sin duda está de tu parte. No estoy muy segura. ¿Era su novio el que estaba en la entrada esta mañana? Eh, sí. Nick es fotógrafo de bodas. Va a hacer algunas fotos del gimnasio. ¿Qué coincidencia? ¿Tu fotógrafo de bodas no se llama Nick también? ¿No? ¿Su Nick es tu Nick? No, no, no. Él no es mi Nick y... Fue un gran malentendido. ¿Olvidarse de decirte que tiene novia es un malentendido? Lisa, ¿podemos dejarlo? Vale, vale. Solo decía que es raro que él llame malentendido a ti. Que lo dejes. ¿Me oyes? De acuerdo. ¿Vas a enseñarme ese vestido o qué? ¡Vaya! ¿Está bien? Es perfecto. Es caro. Es un modelo único, por eso es muy caro. Sí, pero vale la pena. Porque mírate, cariño. Es perfecto. Este es el vestido. Este es mi vestido. Sí, pero... ¿Qué? Sinceridad. 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 Buenos días. ¿Ya estás aquí? Es que quería empezar antes de tu primera clase y entonces he visto este precioso panel de fotos, que me encanta. A mí también. Sí, esto es lo que me anima por la mañana. Cada una de estas fotos cuenta una historia especial para mí. Es muy bonito. Vamos a trabajar en el exterior esta semana. Sí, también hacéis clases fuera, ¿eh? Bueno, cuando el tiempo lo permite, sí. Puede que... Espera un momento. ¿Me miras y sonríes? Eso es. Como vais a hacer clase fuera, mañana podría ir con Jenna. Eh... Sí. Sí, claro. Es... Está bien. Sí. ¿Es la semana que viene cuando tenemos una clase todos juntos? Sí. Los novios participan en algunas clases. Me parece genial. La aeróbica empareja. ¡Qué emocionante! No. Hacemos algo más que ejercicios. Pues, enseño a la gente cómo comunicarse, cómo ser sinceros y compartir. Claro. ¿Incorporas lecciones que enseñabas como consejera matrimonial al entrenamiento físico? Sí. ¿Cómo sabes que fui consejera matrimonial? He leído tu biografía en la web. Ah. Pero no pone... ¿Por qué hiciste ese cambio? Supongo que se trata de la larga historia de la que hablaste. Esa es la historia. Ya. Y no vas a contármela, ¿no? No. Pero da igual. Porque la adivino. Se me da muy bien. En serio, créeme. Vas a alucinar. Eres una espía. Es evidente. Una espía en el programa de Testigos Protegidos. Y estás huyendo de un tipo llamado Lefty. Sí. ¿Cómo lo has sabido? Me llamo Esbetiana. Estas clases de entrenamiento son una tapadera. Un acento interesante. Perdón. Pero tu secreto estará a salvo conmigo. No. Sí. Ahora tengo que ir a... Sacaré estas cosas de aquí y empezaré a fotografiar arriba y solucionado. Bien. Bien. A ver qué tenemos aquí. No me gusta ninguno. Seguro que todos son muy bonitos. No lo quiero bonito. Lo quiero perfecto. La boda de Karen... Oh, no. Por favor. No empieces otra vez con la boda de tu hermana. Yo no empiezo con nada. Es ella quien empieza. Karen siempre tenía que ser la primera en todo y para mí siempre lo de segunda mano. Karen ha tenido la primera boda, pero la mía será mejor. Sí. La rivalidad entre vosotras dos ya se ha descontrolado. ¿Qué quieres decir? Pues que intentaste eclipsarla levantándote en su banquete para anunciar nuestro compromiso. ¿Y qué? Pues que aún no te había pedido casarnos. Vale. Puede que sea algo competitiva, pero ya lo habíamos hablado. Llevamos tiempo saliendo. Esta era nuestra meta. Sí, pero aún no habíamos llegado. Yo sí. Y tú también. Al final me pediste matrimonio. Sí, es cierto. Y quiero casarme contigo, pero tenemos que dejar todo eso de la boda perfecta. ¿De acuerdo? ¿Oye? Lo que es aquí no voy a encontrar nada. Luego te llamo. Vale. Ya está. Por fin lo hemos resuelto. Nos decidimos por la tarta de zanahoria. Oh, es diferente. Es que mi novio es vegetariano, así que... En fin, ahora que ya tenemos lo de la tarta, tengo que encontrar mi... vestido de novia. Yo lo he comprado en un sitio muy guay, Braille Expressions. Tienen todo tipo de modelos exclusivos. Ah, ¿exclusivos? Sí. Eso es muy interesante. Gracias, Lisa. Esto es fantástico, ¿sabes? Todas las novias colaborando, ayudándonos, compartiendo secretos. Por favor, no voy a contaros todo lo bueno que he encontrado para mi ceremonia. No, yo tampoco. Mi boda va a ganar. ¿Cómo puede ganar una boda? Pues siendo la mejor, por supuesto. Y todos dirán, vaya, ha sido la mejor boda que he visto. Mucho mejor que la de Karen. ¿Quién es Karen? No importa. ¡Atención todos! ¿Listos para la primera clase en pareja? ¡Sí! ¡Novios, por favor, acompañadnos! ¡Sí! Hola, Molly. Hola, Reni. Esto del entrenamiento es genial. ¿Hay que llamarte sargento o algo así? No. Molly, está bien. ¿Por qué no buscáis sitio? Claro que sí. Buenos días, reclutas. Señores, gracias por estar aquí. A ver, sé que la mayoría habéis venido hoy porque vuestras futuras esposas os han pedido que vinierais. Pero estas clases juntos son tan importantes para vosotros como para ellas. Los ejercicios de hoy se centrarán en... La confianza. Uno de los pilares de toda buena relación. Y para practicar, haremos yoga por parejas. Pero no os preocupéis si nunca habéis hecho yoga. Empezaremos por lo más sencillo. Y necesito un voluntario para ayudarme a enseñaros la primera postura. Nick lo hará. Eh... Sí, claro. Eh... Genial, Nick. Acércate. Gracias. Nuestra primera posición será la silla de espaldas. Bien. De espaldas, bien. Os ponéis espalda contra espalda. Ajá. Ya está. Y enlazáis los brazos por detrás. Y vais bajando poco a poco hasta que estéis en la misma posición de sentados. Esto requiere confianza. Los dos tenéis que moveros a la misma velocidad. Y... ¿Estás listo para probar? Sí, tanto como lo pueda estar. ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Vamos bien? ¡Vamos bien! Ya estamos. Y una vez en posición, la mantenéis y respiráis. Y cuando estéis listos, lentamente movéis los pies para volver a la posición inicial. ¿Listo? ¿Listo para subir? ¡Muy bien! ¡Y vamos allá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y ya lo tenemos! ¡Muy bien, Nick! ¡Gracias! Y ahora colocaos en vuestro sitio. Espalda con espalda, os cogéis los brazos por detrás. Esto ya lo domino, ¿sabes? Sí. Muy bien. Es posible que no salga. Me estás dando con la coleta. Vale. No, 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 espera. Creo que vas muy, muy, muy rápida. ¡No, no, no! ¡Vale! No pasa nada. ¡Nada! No siempre se consigue a la primera. Cielo, antes de llegar quiero decirte que no me avergüences como la semana pasada, ¿vale? ¿No quedamos en que no poder hacer una posición de yoga no importaba tanto? Tienes razón, lo siento. Pero hoy podemos hacerlo mejor. ¡Claro! ¡Eh! ¡Hola a todos! ¡Hola! Atención, bienvenidos, novios. Gracias por haber vuelto. La semana pasada estuvimos trabajando la confianza y esta semana trabajaremos sobre el compartir. No os preocupéis. Lo que vamos a hacer es coger un balón terapéutico. Lo levantáis por encima de la cabeza, os ponéis en cuclillas y luego se lo pasáis a vuestra pareja. Y luego vuestra pareja hace lo mismo. Pero, antes de pasar el balón, quiero que digáis quiero compartir y decís alguna cosa. Y una pregunta, ¿qué tipo de cosas tenemos que compartir? Lo que sea. Algo importante, una tontería, algo que ya hayas compartido con tu pareja. Eso no importa. Lo importante es adquirir el hábito de compartir con tu pareja para poder funcionar como un equipo. ¿Está claro? Venga, adelante. Lo siento, tengo que contestar. Ahora vuelvo. Volvemos a estar tú y yo, eh. Diga. ¿Por qué no me ayudas a repartir esto? Sí, claro, desde luego. ¿Has visto el currículum de Nick? Muy bien. ¿Y podrías encontrar un puesto para él? Pero contrataste al marido de Karen y sé que no tiene experiencia en el sector de inversiones, pero puedes enseñarle. No, no, no. Lo de la fotografía solo es un hobby. Papá, lo entiendo, pero estoy segura de que… Eh… Quiero compartir que nací en Detroit, pero vine a los cuatro años cuando a mi padre le dieron trabajo en Portland. Vale. Muy bueno. Ah… Quiero compartir que nací y me crié aquí y que me encanta. ¿Incluso cuando llueve? Oh, me gusta la lluvia. Sí, es catártica. Y también queda muy bien en las fotos. ¿Por qué te hiciste fotógrafo? Ah, ah, ah… No. Tú no has compartido. Ah, ¿alguien prestaba atención? Siempre presto atención. Muy bien. Eh… Quiero compartir que… Quiero saber por qué te hiciste fotógrafo. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? He visto lo que has hecho. Eres muy escurridiza. Ah… A ver. Lo haremos a tu modo. Quiero… Compartir que… De niño me regalaron una cámara por mi cumpleaños y… En cuanto la cogí lo supe. Algo hizo clic. No sé, me atrae eso de captar el momento. Y no es solo una foto, es… Es como… Atrapar un recuerdo en tus manos. Qué bonito. Es cursi, ¿no? No. Te parece cursi. Es bonito. Vale, y ahora te toca. Bien, eh… ¿Qué más? Quiero… Oír esa larga historia. Vamos. No. Estamos tú y yo y el balón. Y toda mi clase. Olvídalos. Habla conmigo. Cuéntamelo. Ah… Quiero… Compartir… Que… Casi… Estuve a punto de casarme. Llegué a avanzar hacia el altar, pero… No había novio al final de ese casi. Rayos. ¿Qué ocurrió? Eh… Me… Gustaría poder decir que hubo algo como que detestaba mi manera de comer, pero… No estábamos listos. Ya, y… ¿Qué hiciste tú? Pues… Pasé… Mucho tiempo intentando saber que había fallado, analizando desde un punto de vista profesional y racional. Mmm… Me parece muy saludable. Oh… No he mencionado que también me comía todo lo que pillaba, como galletas y patatas y chuches y ñam… Me lo comía todo. Si no se movía, me lo comía. Vale. Lo pilló. No fue tan… Saludable. Y al final pude superar eso. Empecé a hacer ejercicio y… Lo curioso es… Que me sentí mejor. Me lo imagino. Pero es… O sea… Es lo que me ha llevado a este punto. ¿Por qué hago lo que hago? Quiero que otras personas se sientan mejor física y mentalmente. Quiero que la gente vaya fuerte a su matrimonio. Me has dejado impresionado, Molly. Ah, no, venga. Mira, ¿sabes qué? Lo haremos a tu modo. Me gustaría compartir que… Me has dejado impresionado, Molly. Bien, gracias, papá. Te quiero. Adiós. Lo siento mucho. De verdad. Toma. A ver… Quiero… ¿Qué quiero compartir? Lo guapa que estaré cuando lleve mi vestido de novia. Si es que encuentro uno. Sí, sí. Eso está bien. Está bien. Vale. Ha estado muy bien. A ver… Quiero compartir… No sé, son todos muy bonitos. Pero… Lo entiendo. Quiere que sea perfecto. Sí, gracias. Qué alegría que alguien me entienda. No dejamos de recibir nuevos artículos. Podrá volver a mirar. Este es el vestido. Sí, es este. Lo siento. Ese vestido está vendido. Está en la percha de arreglos. No, no, no. Debe de haber un error. Porque este es mi vestido perfecto. No sé qué decirle. ¿Tiene otro igual que este? Lo cierto es que no. Son modelos exclusivos. Entonces tiene que decirle a quien lo compró que no puede quedárselo. Lo siento, de verdad. No. No, no, no. Por favor. Por favor. Bonito corte de pelo, Reni. Dime, ¿qué te parece, cariño? Me gusta. Da buen rollo. Sí, opino igual. Aunque al principio no estaba segura porque me pareció muy formal. Pero cuando me imaginé este sitio con las flores y Héctor tocando la gaita… ¿Cómo? ¿La gaita? Y yo con mi vestido y tú con el kale. Sí, tengo un gen escocés. Sí, es verdad. Un gen escocés. ¡Madre mía! ¡Vaya! Esto es perfecto. Tesoro, echaré un vistazo a la cocina. Vale. Cielo santo. Vamos. Vaya. Eh… Pero… ¿Qué te pasa? ¿Qué? Estás muy criticona. Oye, la verdad… ¿Las gaitas? Vamos, ¿en serio? Molly, esta es mi boda. Claro. Tiene que ser como a mí me guste y resulta que quiero gaitas. Muchas gaitas. Todo un desfile de gaiteros. ¿Crees que eso se hace todavía? Vale. Como quieras. Llena, cariño. Es solo un vestido. Es mi vestido. Oye, creo que le das más importancia de la que tiene. Creo que no lo entiendes. Tienes razón. No lo entiendo. ¿Por qué no me ayudas? Eh… ¿Recuerdas ese ejercicio? Quiero compartir. Quiero compartir… Que esto sí importa mucho. Quiero compartir… Que tienes que tranquilizarte un poco. Hay otros vestidos por ahí. No tan buenos como este vestido. Ya sé, ya sé. Estás pensando. Es una novia enloquecida. Saliste de una tienda llorando porque no puedes tener ese vestido. ¿Cómo llamarías a eso? Solo porque quiero que mi boda sea perfecta. De repente, soy un monstruo… Espera un momento. Sigues diciendo lo mismo. ¿Qué es lo que digo? Mi boda. Pero no lo es. Es nuestra boda, ¿no? Sí, por supuesto. Eso quiero decir. Nuestra boda. Es muy buena. Ah, que sí. Y solo me ha costado su matrícula. Hará fotos de tu entrenamiento. Para el mural. ¿Serás un amor y abrirás mañana? Tengo la conferencia de fitness. Sí, claro. Diviértete. Genial, gracias. ¿Puedes darle la tablet a Nick? ¿Por qué no lo haces tú? Porque ya no tendría que estar aquí desde hace diez segundos. Ya. Echa un vistazo a sus fotos. Son increíbles. Volveré hacia las cuatro. De acuerdo. Hola. Y vamos a cerrar. Podría haber un vestido muy deprisa. Por favor. Claro. Enseguida estoy con usted. Gracias. 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 Ese es un vestido muy bonito. Lo sé. Ojalá fuera el mío. ¿Qué problema hay? Pues que ya. ¿En serio? Ah, hola. 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 Ah... Daniel me ha llamado y me ha dicho que mi tablet la tenías tú, así que... Oh, iba a devolverte la mañana, pero... Ten. Muchas gracias. Voy a enseñarles a Brendan y Elizabeth sus fotos de boda. Bien. Genial. Sí. ¿Y cómo sabes dónde vivo? Porque te he seguido. Oh. No. Es broma. Daniel me ha dado tu dirección. Te prometo que no le diré a Lefty dónde vives. Muchas gracias. Sí. No hay ningún problema. Pues, gracias. Te veo en el gimnasio. Me gustan mucho tus fotos. Perdona. ¿Qué? Tus fotografías. Hemos visto las del gimnasio y luego he querido ver las otras. ¿No te importa? No. No, 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 no. No me importa. Entonces te han gustado, ¿eh? Dime más cosas. En realidad me han encantado, como la del árbol bajo la lluvia. He entendido eso que dices, catártico. Vaya, gracias. Sí, es una... Es una de mis fotos preferidas. Eres un buen fotógrafo. No, en serio. ¿Por qué no haces más fotos así? Me gustaría, pero por desgracia el banco no aceptará mis extraordinarias dotes de fotógrafo como pago por la hipoteca. Qué poca vista tiene. Eso les digo yo. Si sirve de algo, ¿aceptaría una de esas fotos como pago por una clase de cardio kickboxing? Gracias, muy amable. Pero de momento paso del kickboxing. ¿Seguro? Sí. Bueno... Gracias. Espera, ya que te tengo aquí, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Hipotéticamente hablando, si hubieras sabido cuando tu boda no... ¿Sí? Ah... ¿Lo habrías... anulado o intentado arreglarlo? ¡Ah! Ah... Pues, eh... Creo que habría intentado arreglarlo. Ese es el objeto del entrenamiento, ¿no? Quiero que la gente se sienta fuerte cuando se casa. No quiero más novias plantadas sintiendo lo que yo sentí con aquel vestido. De acuerdo. Muchas gracias. Te veo en el gimnasio. Oh, Nick, son preciosas. Oh, espera. Esta me encanta. Sí, esa está muy bien. Esta es buena, al menos no ha salido bizco. No ha salido bizco en ninguna. Puedes arreglarlo de los ojos, ¿no? Sí, claro. Sí. Deja de bizquear. Qué, chicos, ¿cómo os va la vida de casados? Es genial. ¿Sí? Sí, la mejor decisión que he tomado. ¿Qué quieres que diga si estoy aquí presente? Lo diría. Claro. Estuvieras donde estuvieras, si lo sabes. Oh. Oh. Sí. Hicimos bien. ¿Y tú qué? ¿Ya tenéis fecha? Ah, fecha, pues no, no, no. Solo llevamos unas semanas comprometidos, así que... ¿Entiendes? ¿Va todo bien? No lo sé. Una vez comprometidos en algún momento tuvisteis... ¿Alguna duda? Todos los días. ¿En serio? Claro que sí. Es de lo más normal, Nick. Vale. ¿Y cómo la superasteis? El entrenamiento de Molly nos ayudó. Aprendimos qué era lo importante y qué eran tonterías que nos distraían. Y también creo que se sabe aquí dentro qué es lo que quieres. Incluso a pesar de la tontería aquella de la cocina antes de la boda, todo estaba bien. Porque al final no podía imaginar otro desenlace... que no fuera... este. Gracias. Gracias por venir, entrenadora. No nos extrañarás si nos haces correr para quemar las calorías. Oye, que yo no trabajo todo el tiempo. Esto nos lo hará pagar mañana en clase. Te estoy vigilando. Eh, ¿por qué no ha venido Jenna? Oh, está buscando las flores para la ceremonia. Eh, chicas, ¿qué opináis sobre ella y Nick? También te has dado cuenta, eh. No parece que esté nada... Compenetrada. Eso. Exacto. Chicas, hablemos de otra cosa. O sea, Nick hizo mejor el yoga de pareja con Molly que con Jenna. No, no es cierto. Sí. Será mejor que pidamos. ¿Y el camarero? Si lo dijo ella misma. Quiere ganar y no le importa con quién. Bien, buena técnica. Acuérdate de respirar. Respira, Colin. Hola, Nick. Hola, Daniel. ¿Molly te devolvió la tablet? Sí, claro. Gracias. No, gracias a ti. Las fotos del gimnasio son geniales. Me alegro. No, en serio. No puedo creer que estés pensando en dejarlo. Se te da muy bien, tío. Perdona, ¿por qué iba a dejarlo? Oía Jenna hablando por teléfono. Decía algo de un trabajo en la empresa de su padre. ¿Cómo dices? Puede que lo oyera mal. Sí. Será que lo oíste mal. Hola. Hola. ¿Cuándo pensabas decírmelo? ¿De qué hablas? De la entrevista en la empresa de tu padre. ¿Intentas conseguirme trabajo otra vez? Pues sí, pero... Jenna, por favor. No he acordado ninguna entrevista. No haría algo así sin consultarte primero. ¿Pero quién te lo ha contado? ¿Eso importa? Nick, tranquilo. Fue una conversación hipotética. Así, si quisieras hacer otra cosa... No quiero hacer nada diferente. Me gusta mi trabajo. Claro que sí. Y está bien. ¿Bien? ¿En serio? ¿Está bien? Pues quiero que sepas que hay quien piensa que mi fotografía está mucho mejor que bien. Oye, ya sabes a qué me refería. Siempre es bueno tener alternativas. ¿Alternativas para qué? Nick, vamos a casarnos y a formar una familia. Tenemos que pensar en el futuro. Sí, eso hago. Pienso en el futuro. ¿Qué significa eso? Significa que parece que tú ya te has imaginado cómo tiene que ser todo esto. Cómo tiene que ser la boda, cómo tiene que ser el matrimonio, cómo tengo que ser yo. No parece que yo tenga nada que ver en todo esto. Nick, si no quieres trabajar con mi padre... No quiero trabajar con tu padre, pero no es eso de lo que estoy hablando. Dile a qué te refieres. Me refiero a nosotros, Jenna. Me refiero... A nosotros. En todos los matrimonios puede haber alguna nube. No todo van a ser flores y sol. Tenéis que superarlo. Aceptadlo. No tiene por qué gustaros, pero no podéis rendiros solo por eso. Y sed sinceras. La sinceridad es otro pilar de toda buena relación. Queréis decir algo, pero puede que os dé miedo decirlo en voz alta. No pasa nada. ¿Lo sentís? ¿Sentís la imperiosa necesidad de ser sinceras? Abby, ¿qué quieres decirme? No me gustan los abdominales. Sí, todo el mundo odia los abdominales. Lisa, ¿qué quieres decir? Mi hermana es una sádica. Le reconozco. Seguro que no eres la única que lo piensa. Claire. No puedo hablar. Duele mucho. Muy bien. Eso es sinceridad. ¿Qué me dices tú, Quinn? Me gustan los abdominales. No. No, 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 no. Comunicación abierta y sincera, aunque eso no caiga bien. Jenna, ¿qué dices tú? A veces decimos mucho, aunque no digamos nada. Sí, desde luego. A veces decimos mucho sin decir una palabra. Por ejemplo, mirad lo que ocurre cuando os digo que ya habéis acabado con vuestros abdominales. Bien, buen trabajo. Nos vemos la semana que viene. Coge de una toalla al salir. Siente bien, chicas. Mis abdominales te odian ahora mismo. ¿Me das el teléfono? Ten. Gracias. Han llamado de la tienda. Quizá el vestido ya esté listo. ¡Qué bien! Gracias. ¡No! ¡Lisa, ¿qué pasa? Mi vestido ya no está. ¿Qué ha pasado? La tienda lo había apartado para los arreglos, pero se lo han vendido a alguien por error. ¡Qué locura! ¿Y tienen otro igual? No, era un modelo exclusivo. No hay otro igual. ¡Lisa! Tranquila. Lo solucionaremos. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Mi vestido. Es una señal. No es una señal. Es una señal. Todo iba demasiado bien. El vestido, la iglesia, las gaitas... Quizá las gaitas eran una señal. Esto no tiene gracia. Ya. Es verdad, perdona. Oye, todo va a salir muy bien. No, no es cierto. Creo que me he precipitado. ¿De dónde sacas esa idea? De ti. Tú lo dijiste. ¿Desde cuándo me haces caso? Molly. Lisa. Oye, no se trata de mí. Se trata de ti. Quieres a Reni y que la tienda haya perdido tu vestido no tiene nada que ver. ¿Entiendes? Sí. Sí. Tienes razón. Es que... la boda es dentro de dos semanas. No encontraré otro vestido a tiempo. En la tienda han dicho que te darán el vestido que quieras. Seguro que habrá otro modelo que te gustará. No encontraré otro que me guste tanto. Eso no lo sabes. ¿Por qué no vamos cuando acabe las clases? Queen y Abby han dicho que vendrán para darte apoyo. ¿Eh? De acuerdo. Espero que quien tenga el vestido tropiece cuando vaya al altar. Sí. Esa es la actitud. Deja ya de hacerme sentir culpable. ¿Puedo entrar? Claro. Oye, sobre lo de anoche... Nick. No, 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 no. Déjame que diga lo que necesito decir. Es que creo que deberíamos... ¿Has comprado un vestido de novia? Pues sí. Pero creía que el que habías encontrado era perfecto. Lo era. ¿Y has comprado otro perfecto? No exactamente. ¿El primero era robado? Jenna, ¿qué ocurre? ¿Recuerdas lo que dije de ser una novia enloquecida? ¿Qué has hecho? He robado el vestido. ¿Cómo dices? ¿Has robado el vestido? Bueno, no he robado el vestido porque he pagado por él, pero sí que se lo he quitado a alguien. ¿A quién? A la hermana de Molly. ¿Has robado el vestido de Lisa? No sabía que era de Lisa. Creía que era de alguna novia a quien no conocía. ¿Y eso te disculpa? No, no, claro que no. Sobre todo ahora que lo tengo aquí delante juzgándome. Elena. Pero... Lo he hecho. Hecho está. Y la verdad es que ya no puedo hacer nada por evitarlo. Sí, sí puedes. Puedes devolverlo. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Es mi vestido. Es mi vestido perfecto. Y sigues con lo mismo diciendo que quieres que todo sea perfecto y eso me da miedo. Porque yo no lo soy. No soy perfecto y tú tampoco lo eres. Pero si esperas que lo sea, es mejor que te quede claro ahora en lugar de decepcionarte más adelante. No aceptamos devoluciones. Pero tiene que hacer una excepción. No puedo. Hola. Oigan. Lo siento, señoras. Tienen que darme una explicación porque... ¡Oh! Ese... Ese es mi vestido. ¿Por qué tienes tú mi vestido? Esta señora ha accedido amablemente a devolver el vestido para que pueda tenerlo a usted si aún lo quiere. Yena, ¿por qué tenías mi vestido? Pues... Lo compré. ¿Cómo? Si ya estaba vendido. Sí, es una historia muy curiosa. Espera, espera. Yena, ¿tenías el vestido todo este tiempo? Pero estabas con Lisa esta mañana cuando le han dicho que lo habías perdido. Es verdad. Y esa es otra historia muy curiosa. ¿Sabías que el vestido ya estaba vendido cuando lo compraste? Vale, sí. Lo sabía, pero no sabía que lo habías comprado tú. Bien está. Lo que bien acaba, ¿no? ¿Y ya está? ¿Tienes idea del disgusto que me he llevado? Lisa. No puedo creer que ni te hayas disculpado. He estado a punto de anular la boda por esto. Pero supongo que así consigues que tu boda sea la ganadora. ¡Molly! Lisa, tengo que hacerlo. ¡Jenna! ¡Jenna! Espera. No, dile a tu hermana Lisa que lo siento mucho. Eso deberías decirlo tú. No, no puedo encararme a ella, ni tampoco a las demás. ¿Qué es lo que pasa, Jenna? ¿Es por lo de tu hermana? Lo era, pero... Empiezo a pensar que hay algo más. Y si intento conseguir una boda perfecta, porque sea que mi relación con Nick no lo es. ¿Qué piensas de nosotros como pareja? Creo que lo quieres y que él te quiere a ti. Pero es suficiente. Suficiente para no tirar la toalla. Oye, Jenna, creo que tú y Nick tenéis que parar y pensar en lo que de verdad queréis. ¿Para la boda? No. No, Jenna. Para la boda no. Para vosotros. Para vuestra vida y vuestro futuro. ¿Así imaginabas que acabarías? ¿A la puerta de una tienda donde te has apropiado de un vestido? He tenido momentos mejores. ¿Y qué quieres hacer para mejorarlo? Gracias. Solo hago mi trabajo. ¡ Abigail! ¡Gracias! ¡Lisa! ¡No me iré hasta que abras la puerta! En parte porque te has encerrado en mi habitación. Pero también porque quiero hablar contigo. Vale, mira, hasta que no abras voy a... ¿Estás enfadada? Sí. ¿Porque he ido tras llenas? Sí. ¿Crees que la he preferido a ella? No hagas la consejera conmigo. Ya, perdona. No voy a inventar excusas, pero Jenna es... ...clienta mía. También soy clienta tuya. Y además tu hermana. Eso es... ...tres a uno. Hermana... ...vale por dos. ¿Vale? Sí. Tú vales por tres. Gracias. Pero solo una necesitaba mi ayuda. ¿En serio? En serio. Eso significa que soy una supernovia. Pues no sé. Soy una supernovia. Vale, eres una supernovia. Pero la supernovia. Pero la supernovia también tiene que perdonar a quien quiere robarle la capa. Vale. No tendré que ser amable con ella, ¿no? Bien. Me ha estropeado el vestido. ¿Ah, sí? ¿Lo ha roto? No, es que... ...ahora tiene una mala energía. Entonces ponlo en el armario al lado del mío. Así pueden hacerse compañía. Hola. Hola. ¿Tienes un momento? Sí, sí, claro. Ah, bien. Quería darte las gracias. ¿Por qué? Jenna me ha llamado y me ha contado lo que pasó en la tienda anoche. Cometió un error. Todos cometemos errores. Este ha sido gordo. Entonces, vosotros... No lo sé. En realidad, ahora iba a hablar con ella. Es... Es un desastre. Lo siento. Sí. En fin, he acabado las fotos para el gimnasio y estoy seguro de que Jenna no va a volver a tu entrenamiento de momento, por si acaso quería decirte lo mucho que agradecemos lo que has hecho por nosotros. O al menos, yo te lo agradezco. Siento que las cosas no hayan salido como debían. Tengo algo para ti. Sí, como dijiste, que te gustaba y... Eso significa mucho para mí. He querido que la tengas. Nick, es preciosa. O sea que aceptas mi clase de cardio kickboxing. Puede ser. Me tengo que ir. Adiós. Llevo aquí sentada una hora, por lo menos, pensando el modo de empezar esta conversación. ¿Qué has sacado en claro? Que llevo aquí sentada una hora, por lo menos, pensando el modo de empezar. Y va todo según lo planeado, ¿verdad? Sí, creo que va muy bien. Me alegro. Pensaba en cómo nos conocimos. Paseaba por la orilla del río y me atropellaste con tu bicicleta. Y caímos a un lado del paseo y yo, literalmente, caí en tus brazos. Sí, así fue. Y los dos nos pusimos a reír. Antes reíamos mucho. Sí, es verdad. ¿Volverás al entrenamiento? No, hoy no. No podría mirarlas a la cara, pero he decidido ir a las dos últimas clases del curso. Espero que no me tiren de la sala con horquillas y antorchas. Puede que con esterillas de yoga y balones. Eso es muy posible. Le pediré perdón a Lisa. Bien. Pero no me disculparé por querer que mi... Que nuestra boda... Por querer que nosotros... Fuéramos perfectos. Creo que tendrás que tomarte un tiempo para pensar en eso. Hablemos la semana que viene, cuando acabe. Sí, claro. ¿Crees que una esterilla puede usarse de antorcha? Sí, eso es muy posible. En tu caso, probable. Todo irá bien. Gracias. Hola. ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿Sí? Y... ¿Es toda una sorpresa? ¿Qué? ¿Por qué es una sorpresa? ¿Es que no me conoces? Me voy a casar mañana. Pensaba que a estas horas estaría en modo novia atacada, pero... Estoy tranquila y centrada. Y todo es gracias a ti. ¿Qué? ¿Qué he hecho yo? Bueno, sé que me burlé de ti en el entrenamiento, pero... ¿Sí? Ha sido fantástico, de verdad. Siento que voy a esto con los ojos abiertos. Muy bien. Solo falta una sesión y luego... Estaréis preparadas. ¿Será una apuesta a punto final? Eso es, tranquila. Seré buena. No lo serás. No lo seré. Oye, ¿quieres que...? Sí, sí, sí. Vale. ¿Son estas? Sí. Dime, ¿cómo te va a ti? Bien. Estupendo. Estupenda. ¿Has sabido algo de Nick o de Jenna? No, no. La verdad, espero que resuelvan sus problemas. No dirás que no lo has intentado. No, porque al final todo depende de ellos, ¿no? Tienen que sentir que merecen la felicidad. Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Supongo que me siento algo impostora últimamente. ¿Por qué? Yo... ¿Cómo voy a ayudar a otros a sentir que merecen la felicidad cuando... no sé si yo la merezco? Molly. Escucha. Tú enseñas a tus alumnos a perdonar. ¿Cuándo vas a perdonarte por haber sido abandonada en la boda? No fue culpa tuya. Me sentí como si lo fuera. Lo sé, lo sé, pero... Por eso guardas ese vestido. Y por eso haces el entrenamiento. Es más fácil decir a la gente que confíe y comparta que hacerlo tú misma. ¿Verdad? A ver, ¿cuándo fue la última vez que confiaste en alguien de verdad? ¿Cuándo hablaste de algo personal con alguien que no sea yo? ¿Con Nick? Pues... Considéralo un calentamiento. El próximo con el que bailes en una boda podría ser tu hombre. Gracias. ¿Para qué están las hermanas? Oye... Tengo que hacer un recado. Nos veremos en el gimnasio. De acuerdo. Sí. 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 No. Sigo adelante. Hola, chicas. Última clase. Última clase. Hoy vamos a disfrutar. Lo que hice fue inadmisible. Y me siento muy mal por ello. Lisa, espero que aceptes mis disculpas. Bueno, ¿vamos a entrenar o qué? Sí, vamos allá. Y si creéis que voy a tomarlo con calma solo porque esta es la última clase, es que no habéis prestado atención. ¡Venga, reclutas! ¡Vamos! ¡A calentar! ¡Rápido! Y dos. Y... ¡Vuelta! ¡Bien, señoras! Ya casi lo tenéis. Os habéis esforzado mucho estas seis semanas. ¡Por muchas razones! ¡Seamos sinceras! ¿Queréis estar guapas con el vestido, verdad? ¡Mamá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venid aquí, deprisa! Pero hemos trabajado mucho más que la parte exterior. Hemos intentado que podáis mirar atrás y decir, fui a mi matrimonio de la mejor manera posible a mi alcance. Me sentía bien, física y mentalmente. Y me sentía dispuesta a confiar. Pude aprovechar cosas de mi pasado que me hicieron todavía más fuerte y soltar todo aquello que me detenía. Y lo más importante, me sentía feliz. ¡Cuclillas! No solo porque había encontrado a alguien con quien compartir el resto de mi vida, sino porque sentía que lo merecía. ¡Aguantad abajo! ¡Aguantad, aguantad! ¡Así! ¡Novias reclutas! ¡Os lo merecéis! ¡Cinco más! ¡Cuatro más! ¡Tres más! ¡Dos más! ¡Uno! ¡Aguantad ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con rabia! ¡Estoy con vosotras! ¡Una más! ¡Ya habéis terminado! ¡Felicidades, chicas! ¡Buen trabajo! Tenemos que hablar. Creo que sí. Vamos. Lo siento. Yo también. Quiero que seas feliz. Los dos tenemos que ser felices. Creía que ya lo éramos. Bueno, quería creer que lo éramos, pero tú tenías razón. Intentaba convertirte en alguien que no eres, y en ese proceso... Yo me convertí en alguien que no me gusta mucho. Si al menos casarse fuera tan fácil como romper... Sí, porque nos ha salido perfecto. Jenna, te mereces estar con alguien que sea todo lo que tú deseas. Y tú mereces estar con alguien que te sepa apreciar como eres. Entonces, ¿estamos bien? Sí. Parece... Perfecto. Pues... Tanto como lo puede ser. Me parece bien. Adiós, Nick. ¡Acercaos! ¡Venid todas! ¡Venga! ¿Preparadas? Sí, preparadas. A la de tres, todo el mundo dirá. Todas diríamos, supernovia. Una, dos, tres. ¡Súpernovia! ¿Servirá para el mural? Sí. Ya lo creo. Reni, ¿cómo lo llevas? Bien, sí. Esto es fantástico, ¿verdad? Sí, lo es. Vamos. Me caso con mi mejor amiga. No hay nada mejor que eso, ¿verdad? No, nada. Prometo que la haré feliz. Y no solo porque te he visto en tu clase de cardioboxing. En serio, no me das nada de miedo. Pues es lo que quería. No, en serio. Creo que somos la pareja ideal. ¿Sabes qué? Opina igual. ¿De verdad? Porque siempre he pensado que yo no te caía bien. ¿Por qué pensabas eso? Lisa me dijo que no te caía bien. Oye, Reni, no es que no me caigas bien, es que Lisa es mi hermana pequeña. Mi obligación es protegerla siempre. Pero ahora, eso os toca a vosotros, cuidaros mutuamente. Lo haré. Lo sé. Y va a ser genial tenerte como cuñada. Va a ser genial tenerte como cuñado. Abrázame. Tienes que salir ahí. Iré a ver cómo va la novia. Sí. Es increíble que mi pequeña se nos case. Mamá, no empieces. Si te pones a llorar, yo me pondré a llorar y me estropearé el maquillaje. Vale bien, no voy a llorar. De momento. Pero durante la ceremonia, tú ya te arreglas. Mamá, papá te está buscando. Situación crítica con la corbata. No te rías. Esta eres tú en 40 años. No veo la hora. Vaya. Estás espectacular. Sí. Sí. ¿Preparada? Ah, casi, sí. Oíd, por favor, todo el mundo en su sitio. ¿Vamos a empezar? Se te ve feliz. Soy feliz. Reni es un gran hombre, Molly. Sí, lo sé. Gracias por hacerme ir al entrenamiento. Gracias por recordarme por qué lo hago. Vamos a casarte. Sí, por favor. ¿Venías aquí? Sí. Yo también voy a ir. Madre mía. Ya te digo, tío, son fantásticas. Estoy impaciente por subirlas a la web. Me alegro de que te gusten. Retocaré las que hemos marcado y luego ya estará. Se acabó. Gracias. De nada. Molly no estará hoy por aquí. Oh, no. Hoy es la boda de su hermana. Ya. La boda. Sí. Gracias otra vez por esas fotos geniales. Te recomendaré a toda la gente que conozco. Gracias, Danny. De nada. Adiós. Cuídate, Nick. Cuenta tu historia. María. Gracias. Amén. Amén. Hola. Queridos hermanos, hoy nos hemos reunido aquí para unir a Lisa Ann White y Rendell Wenworth Carter en sagrado matrimonio. El matrimonio es un sacramento que no se debe tomar a la ligera, sino que se llega a él con respeto, amor, pasión y solemnidad. Y si alguno de los presentes cree que no deberían estar juntos, que hable ahora o que calle para siempre. ¿Cómo? Que hable ahora o que calle para siempre. Lo siento. No sé. Oh, gracias, gracias. Voy a sentarme. ¿Lisa? ¿Aceptas a Rendell Wenworth Carter como tu legítimo esposo? No sé qué está pasando. Estoy muy cansado. Puedo bailar una canción. Atención, todos preparados. Voy a lanzar el ramo. Bien. Señoras… ¡vamos! ¿Estáis listas? Un… Dos… ¡Tres! ¡Uh! 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 Sí. ¡Uh! 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 ¡Hola! Vaya. ¿Quieres bailar? Estamos en la pista de baile. Sí, dicen que hay una ley que obliga. Sí, la conozco. Siento como si ya hubiera vivido esto. Sí, pero esta vez tenemos más en común. Ahora, los dos hemos estado comprometidos y ninguno ha llegado a casarse al final. Nick, lo siento mucho. No. Por ti y por Jenna. No pasa nada. No hemos sido la persona que queríamos para el otro. Debería añadir otra lección a mi entrenamiento. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Aceptación. Porque si no podemos aceptarnos como somos, ¿cómo esperar que otra persona nos acepte? Creo que iría a esa clase. Todo lo que ha ocurrido entre Jenna y yo no ha tenido nada que ver contigo. Eso lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Bien. Porque quiero que aceptes el hecho de que estoy a punto de besarte. Y es por ti. No por ninguna otra persona. Eso me acepto. ¿Sabes qué? Hay una cosa en concreto que todo esto me ha enseñado a aceptar de mí mismo. ¿Y qué es? Que en realidad soy un buen bailarín. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Y lo sabías! No, creo que hay una línea muy fina entre aceptación y autoengaño. ¿No? Vamos. ¿Tan malo soy? Tú cógete a mí. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video